Bienvenidos al pobre natal del poeta de Arturo Medina. Bienvenidos a Onir. En primer lugar, quisiera dar las gracias al Instituto Alcantino de Cultura, Juan Gil Albert, por traer una sesión del título de conferencias de Escubre hasta nuestro pueblo. Por traernos el Escubre una obra de arte en Onir. Ha sido realmente muy ilusionante poder colaborar con vosotros en lo que para nosotros es un punto de inflexión, es el pistoletazo de salida del merecido reconocimiento a Eusebio Sempere. El hecho de contrastar en otros importantes ámbitos culturales, como por ejemplo el Instituto Juan Gil Albert, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, la Fundación Caja Mediterráneo, que nuestros sentimientos y nuestros intereses por el reconocimiento de Eusebio Sempere es común, nos han dado un gran impulso para trabajar duramente desde ahora en la dignificación de Sempere. Nos hemos sentido muy significativos en el ámbito artístico por ser los representantes del pueblo de Sempere y, sobre todo, porque nuestros sentimientos están en la línea con lo que el mundo del arte demanda. Ahora vamos a iniciar este camino con la exposición del crítico de arte colibenc, Paco Linares, donde vamos a descubrir que hay mucho por hacer hasta situar la memoria de Sempere en el lugar que procede. Y quién mejor para presentar a nuestro ponente que una de las impulsoras de que hoy disfrutemos de este acto, doña Juana María Basaloble, directora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere, del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Para el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert es un honor estar aquí en Onil en este año Sempere. Voy a comenzar dando las gracias en nombre del director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert el doctor Ferrandiz Lozano y en el mío como directora del Departamento. Quiero dar las gracias a la alcaldesa, Umi, muchísimas gracias por estar ahí desde el primer momento. Gracias a Marcos porque nos ha descubierto algunas cosas de Sempere y esa lucha y esas ganas de seguir visibilizando a Sempere creo que a todos nos enorgullece tanto como investigadores como los que sois de Onil que lo lleváis dentro. Nosotros lo hemos reconocido y aprendido a través de los libros. Y es, como digo, un honor para el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, pero lo es para el Departamento de Arte porque el Departamento de Arte del Gil Albert sigue llevando el nombre de Eusebio Sempere y es, como muy bien has dicho, Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere. Pero es que también tenemos un taller de grabado con el nombre de Eusebio Sempere. Nos honra y es para la institución un aporte positivo. Desde el 2014 voy a ser breve porque hoy nuestro protagonista es Sempere y es también Paco Linares. Pero me van a permitir que les haga un comentario. Cuando en el 2014 nos reunimos la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, Diputación, el MACA, Ayuntamiento, estuvimos viendo de impulsar y de reconocer esa falta en los 30 años que Sempere no está, qué es lo que habíamos hecho y qué se podía hacer. Bueno, como has dicho muy bien, esto ha sido un inicio. Hemos realizado varias actividades, no las voy a repetir porque Marcos las ha comentado. Pero tenemos que seguir, o sea, no se cierran los 30 años de Sempere que nos faltan, sino que tenemos que seguir porque todos los días podemos descubrir algo más. Y todos ustedes, desde O'Neill, creo que nos pueden aportar mucho para que le conozcamos mejor, porque ustedes le conocían. Entonces, es importante que conozcamos esas obras que ustedes tienen y también al propio artista. Bueno, llevamos 107, es el número 107, 10 años con Descubre, una obra de arte. Y hoy lo dedicamos a Eusebio Sempere, pero iniciamos el año Sempere dedicando también a Sempere el Descubre de enero. El número 100 también lo dedicamos a Sempere. Bueno, ya paso a hacer una breve presentación de Paco porque Paco Linares ustedes le conocen y le conocen muy bien. Yo tengo que decir que con Paco Linares yo tuve la suerte de conocerle cuando estábamos realizando el Máster de Museología de Arte Contemporáneo. Y desde, vamos, yo creo que a las dos semanas de estar en el Máster le vi trabajar y dije, vamos, en cualquier actividad relacionada con el arte hay que contar con Paco Linares. Porque es una persona brillante, trabajadora, constante, se entusiasma con los proyectos. Y digo esto porque él es historiador, es comisario de exposiciones, es crítico de arte. Y con él contamos también en el Gil Albert con una exposición, una serie de exposiciones que hacemos arte en la Casa Bardín. Y contamos con él con la exposición de Orfeo Soler, que él fue el comisario y crítico de arte, el que además realizó las visitas a la exposición. El encuentro con el artista, que fue brillante y fue la primera vez que tuvimos in situ al artista dibujando un retrato, o sea, una obra de un cuerpo, un desnudo. Renacimiento, añadió la emoción y el dolor y pasó al barroco y de ahí pasó a neoclásico y luego desfiguró totalmente arte siglo XXI. Entonces, para mí es un gusto que Paco Linares haya aceptado formar parte de este Descubre y ser también quien nos lo va a descubrir. Muchísimas gracias, Umi. Gracias, Marcos. Gracias al Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Moltes gracias a todos por estar así esta nid. Y, bueno, pues, Juana, muchísimas gracias. Juana María Balsalobre por contar conmigo una vez más para uno de los proyectos del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Reconocer un poco la labor del Instituto Alicantino del Departamento y Comunicación Visual Eusebio Sempere por la labor que está haciendo desde hace muchos años con Juana María Balsalobre a la cabeza. Por supuesto, agradecer también al Ayuntamiento de Onil, a la alcaldesa, a Umi, Montegrasia Umi, a Marcos Partínez también, concejal de Cultura. Agradecerle también, pues, como comentaba Juana María, el entusiasmo y también cómo se ha ido volcando en este proyecto en este año 2015 dedicado a Eusebio Sempere. Hace 30 años que nos dejó y, bueno, pues, desde Alicante, desde, como decía Juana María, se están haciendo un montón de actividades, exposiciones, ciclos de conferencias. Hace menos de un mes se inauguró una retrospectiva muy, muy importante en el MACA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Y, por supuesto, que Onil no podía ser menos, ¿no? Necesitábamos también, aunque se han hecho ya cosas aquí en el Centro Cultural, en diferentes… Bueno, hace más años también, ahora luego lo veremos también en la exposición, pero no podíamos ser menos. Y creo que es un homenaje y un momento muy importante y, sobre todo, para mí también. Espero, pues, bueno, transmitir un poco la vida y la obra de Sempere bajo mi modo de ver y, bueno, pues, ser partícipe de algo así, ¿no? Hablaba Juana María del ciclo del descubre una obra de arte en el MUBAG, en el Museo de Bellas Artes Gravina, que es donde esto empezó. Y lleva diez años el ciclo. Empezó, pues, como digo, hace bastante tiempo. Cada primero, cada último miércoles de cada mes, depende de si es dentro de Alicante o dentro de si es fuera, pues, se aborda una obra de arte y, pues, normalmente, pues, es un crítico de arte reconocido el que hace la conferencia o el análisis en cuestión. En este caso no es para nada un crítico de arte reconocido, soy yo. Bueno, soy yo, Paquito Linares, como dice Marcos, y muy orgulloso, ¿no? Muy orgulloso también de poder estar aquí y transmitir desde mi humilde perspectiva, pues, esta pequeña conferencia sobre la obra y sobre la vida de Sempere, ¿no? En primer lugar, si hablamos de Eusebio Sempere, hay que hablar, como todo el mundo sabe, pues, como uno de los grandes artistas más importantes que ha dado el siglo XX, sobre todo lo que entendemos como las segundas vanguardias. Hay una primera mitad del siglo XX donde encontramos a grandes genios como Picasso, como Dalí, como Miró, y hay una segunda oleada de artistas, sobre todo desde los años 50 hasta estos días, donde se produce un renacimiento, un renacimiento de lo que es el arte moderno o el arte contemporáneo español. Desde O'Neill siempre hemos sabido que hemos tenido a un gran artista, que, bueno, pues, falleció en el año 85, se le hizo un gran homenaje, se sabía que tenía una gran colección que la donó Alicante en el año 77, como luego veremos también, que se creó un gran museo sobre su obra, y, por supuesto, lo hemos estudiado en el colegio, nuestros mayores nos han hablado de él, pero yo no sé hasta qué punto los que somos más jóvenes hemos conocido su figura como gran artista internacional, que ha llevado el nombre de O'Neill por toda la geografía española. Por toda la geografía española y también por el ámbito internacional, como la retrospectiva que en un momento determinado se le organizó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Eusebio Sempere, desde jovencito, nació en 1923, y desde jovencito ya apuntaba maneras. Lo que tenemos aquí, que por la presentación se me ha pasado y es algo bastante interesante, es un dibujo de Eusebio Sempere con tan solo diez años. Esto es un libro de ilustraciones, de cuentos que le regalaron al joven Eusebio, donde de alguna forma ya estaba apuntando maneras en su buen hacer. Quizá no veamos aquí demasiada técnica, pero ya vemos las inquietudes artísticas que el joven Eusebio, como podemos ver aquí en esta dedicatoria, ya tenía por lo que es el dibujo. Esto es un libro, como digo, que le regalaron cuando era niño y en él aparecen ya, como vemos aquí, pues determinadas figuras con un aire, digamos, menos clásico y más moderno, acorde a lo que eran los tiempos de las vanguardias, con el dibujo y con la figura estilizada. Y no es por teorizar, no hay forma ahora de saberlo esto, pero sí que la estilización de estas figuras que vemos aquí sí que quizá cautivarán, aunque no se pueda ver hasta más adelante, pero sí que quizá puedan meter ya la chispa en su mente de lo que es el aire moderno al que fue apuntando Eusebio Sempere desde muy jovencito. Eusebio creció, como sabemos, en O'Neill. Su padre era copropietario de una pequeña fábrica de muñecas aquí en O'Neill. Y, bueno, jugaba, se dice que era un jovencito bastante retraído, bastante íntimo para él y, de alguna forma, ya desde pequeño, en su soledad, pues ya se dedicaba a fabricar pequeñas cajas de muñecas, teatrillos de marionetas y cosas que también tendrán trascendencia dentro de lo que es su labor artística. Acaba la Guerra Civil. Eusebio va creciendo y pronto, a partir del año 48, después de que acabe la Guerra Civil y su padre salga de la cárcel, se tienen que marchar, la familia Sempere se tiene que marchar a vivir a Valencia. En el año 48 entra a estudiar en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Ahí ya empieza Sempere a estudiar un poquito más adelante lo que son las técnicas del grabado y ya va profundizando también en las diferentes técnicas de pintura, de lo que es la escultura, el modelado y, como decía, del grabado. Hay una persona que será muy importante en la vida de Eusebio Sempere, que es el padre Alfonso Roch. El padre Alfonso Roch era un profesor que, de alguna forma, se salía, de alguna manera, de los cauces, de lo que era lo, vamos a llamarlo, políticamente correcto o lo establecido. Y era una persona que ya a los estudiantes, desde jovencitos, les enseñaba reproducciones de los artistas contemporáneos. A través de las estampitas que este hombre les iba enseñando, Sempere ya iba creando unas inquietudes artísticas que se salían un poco de lo común. Hay un libro muy interesante que son Las conversaciones con Andrés Trapiello, en las que Sempere le dice al periodista y escritor que hasta ese momento Sempere solo conocía a los grandes artistas por las reproducciones y por los libros en blanco y negro que iba viendo. A través de las cosas que les fue enseñando también el padre Roch, ya se fue acercando más a lo que era la vanguardia europea y fue un poco ya apuntando maneras hacia lo que iría viendo más adelante a partir del año 49 cuando se marcha a París. Como vemos aquí, después de estudiar ya grabado, la técnica del grabado, pues en este autorretrato, Eusebio Sempere ya vemos que tiene una técnica clásica en la que domina a través del buril y la plancha de plomo y a través del fondeado de las rayas domina claramente lo que es la técnica de la anatomía y lo que es la técnica del autorretrato. Esto también se ve en este grabado de Raquel Meyer, que fue una persona también muy importante en su vida y que le facilitó también en determinados ámbitos y en determinados momentos el contacto que tuvo con ella y con familiares de ella le facilitaron determinados aspectos de su vida parisina, en la que pasó, sobre todo los primeros años de la década que permaneció allí, pasó bastantes dificultades. Aquí lo vemos también. Vamos a ir haciendo un recorrido breve por lo que es su evolución artística y estilística. Y bueno, vemos también en este retrato de la vieja de O'Neill un interés muy grande no solo en representar lo que es la realidad, en este caso a través del grabado, sino sobre todo también en profundizar mucho en la expresión. Es decir, no solo copiar un retrato tal y como es, sino avanzar mucho de modo clásico. Es decir, en este sentido sí que copiando ya los maestros del barroco, donde ya se profundiza mucho más en la expresión, no tanto como en el Renacimiento, donde encontramos retratos muy planos que normalmente no tienen expresión. Pero aquí en esta vieja de O'Neill sí que vemos como Sempere va asimilando y va constatando la técnica de los grandes maestros y la suya propia. Como decíamos, hay una fecha muy importante que es 1948. En este año Sempere obtiene una beca del SEU, el Sindicato Español Universitario. Y bueno, está becado y tiene la opción de viajar a París. En París, aunque como digo al principio tendrá que trabajar muchísimo pintando cuadros, pintando, haciendo, trabajando en talleres de pintura, rápidamente entrará en contacto con los artistas de los que les había hablado el padre Alfonso Roch. Y en esta foto, donde lo vemos con Víctor Basarelli, uno de los maestros del arte óptico, uno de los movimientos más importantes también de lo que son estas segundas vanguardias que veníamos comentando al principio, ya se relacionó con Basarelli, con artistas españoles que ahora pasaremos a comentar también. Y de alguna forma ese contacto con la modernidad fue lo que fue haciendo poco a poco que él ya se fuese saliendo de esos cánones establecidos. Las obras que realiza en París, como vamos viendo aquí, pues ya tienen otra influencia. Ya tenemos a esta mujer con guitarra a la que podemos comparar de alguna forma con esas obras más estilizadas que va realizando Picasso también en la fase precubista. Y bueno, pues haciendo un salto muy muy en el tiempo, si nos fuésemos otra vez a 1933, a esas ilustraciones más modernas que había en ese libro donde él ya observaba, leía historias y veía ilustraciones estilizadas, como decíamos, al modo manierista quizá, pues ya vemos también cómo va ahondando en ese sentido. Si vemos aquí también esta mujer desnuda, pues lo mismo, vemos cómo sus rasgos y su postura no tienen nada que ver con ese tipo de pintura clásica que de alguna forma habían intentado un poco imponerle en la Facultad de la Escuela de Bellas Artes San Carlos de Valencia. Como decíamos, pues se rodea de los grandes artistas. Conoce a familiares de Kandinsky, más adelante también lo veremos, en el interés que Eusebio Sempere tuvo por traer y por fomentar desde París el arte europeo de las vanguardias, entre otras tantas cosas, pues consiguió, lo veremos como digo más adelante, pero consiguió que el Museo de Arte Contemporáneo que había entonces en esos momentos en Madrid, un museo que todavía no apuntaba maneras de exponer en sus salas obra de artistas abstractos como este óleo de Kandinsky, pues él se relaciona ya con estos artistas y pues de alguna forma vemos cómo van ejerciendo artistas como Vasily Kandinsky, como Paul Klee. Paul Klee fue un acuarelista nacido en Múnich, muy, muy, muy importante también por calidad, por lo que viene a ser un poco lo que será después en Eusebio Sempere la parte más lírica de su obra, más abstracta. Y Paul Klee o Vasily Kandinsky ya van dejando la influencia para que Eusebio Sempere vaya transmitiendo lo lírico, la pintura suave, la pintura geométrica también que irá avanzando también lo que iremos viendo ahora un poquito más adelante. En este bodegón de Picasso pues también vemos, como decía, pues la influencia de los maestros en este cubismo sintético donde claramente reconocemos la figura. Si hablásemos más de cubismo analítico, estamos hablando de un tipo de cubismo en el que prácticamente la figura se fragmenta, vista desde diferentes puntos de vista, hasta que casi acaba perdiendo la forma. Eso es una parte más analítica, como decía, en el cubismo sintético, como es esto, el bodegón, el jarrón, la calavera y el queso que se mezclan aquí en una figura única dejan ver claramente lo representado. Y esas cosas, esos colores, de modo faubista, de modo salvaje, que ya nada tienen que ver con la representación de la realidad, es lo que estaba haciendo ya Sempere en esos años. Ya seguía saliéndose de lo que era la pintura académica que imperaba en estos años. Esta es una acuarela, como decía antes, de Paul Klee. Y pues esta es uno de los guaches de Eusebio Sempere. Pues ya vemos ese interés por la geometría, por la representación y por hacer, de alguna forma, desaparecer lo que es la forma real y tratar de transmitir emociones a través de los colores. ¡Gracias! ¡Gracias!